La operativa se ha decidido incluir ya de una vez a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad, serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la novena semana del embarazo. De la semana nueve en adelante pueden recibir su vacunación, pueden recibir cualquier tipo de vacuna, también eso es muy importante. Todas las vacunas que tenemos disponibles en México son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tiene es muy importante. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y esto principalmente para la comunicación a las personas embarazadas y a las personas interesadas ya de recibir. Lo primero, hacemos el llamado a entrar a la página vacunacovid.gov.mx, que se presentó también ayer durante la conferencia vespertina, en donde además van a encontrar mucha información en general sobre vacunación y en específico sobre embarazo, y encontrarán también la liga directa para el preregistro. Muy importante que toda mujer embarazada debe esperar también cuando llegan las vacunas y cuando se activan los puestos de vacunación en municipios de residencia, concurrentemente con los sitios que se están activando en todos los municipios, en todas las entidades federativas, los puestos de vacunación para población de 50 a 59. Y también muy importante, aquella mujer embarazada que recibió la vacunación, muy importante hacer el llamado e insistir en la necesidad de la vigilancia prenatal y que en su primera visita posterior a la vacuna dé aviso de esta vacunación para su seguimiento. Y por último, les dejamos los números en la última de dos números telefónicos muy importantes. El primero, el 800-0044-800, es para el reporte de los eventos supuestamente asociados a vacunación, es en general para todas las personas, pero también lo pueden registrar en la nueva página que se presentó ayer o hablar a este teléfono. Y la línea materna, que ya se ha anunciado para cualquier orientación y datos de alarma durante el embarazo, 800-6283-762. Eso sería todo.